De acuerdo con el presidente de Coalición por Merilla, Mustafa Abert-Chan, esta semana debe ser publicado en el BOM el nombramiento del nuevo presidente de la autoridad portuaria, quien dijo es Víctor Gamero. Se debe publicar en el boletín, que si no recuerdo mal debe ser hoy o mañana, y a partir de la publicación 20 días tiene la administración central para el nombramiento. Fue unánime en la figura de Víctor Gamero. Por otra parte, el sepemista también se refirió al cierre de la aduana comercial que cumplirá un año cerrada. Nosotros vamos a intentar rescatar cuanto antes, en la medida de lo posible, lo que es la reivindicación política para el Tratado de Buena Vecindad, que incluye en el Tratado de Vecindad la frontera duanera, el mismo estatus de la frontera que hace dos años, cuando Marruecos, de forma unilateral, decidió retirarla. Sobre las colas de vehículos en la ciudad para cruzar la frontera a Marruecos, también se pronunció. Creo que todo esto está en la asignatura pendiente de servir al pueblo lo que el pueblo demanda. No se está andando en esa dirección. En su opinión, y desde CPM, defienden el área del puerto porque creen mejorará el paso fronterizo.